¡Suscríbete al canal! 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 Que labro Nel Nel Agarré tu peluca Bueno Pues hay que jugar Nel, verga Ah, mi pelo, mi pelo ¿Dónde está mi cabellera? Mi cabellera, mi cabellera Mamón, no dejas de mi cabellera Ah Creo que ya no la necesitaré ¿Quieres una granada de redes? ¿Qué verga? No me hacía un disparo, ahora es como acuerdo ¡Ay, perro! Ok, esta, esta No, casi muero Este es el mapa ¡Ah, no lo puedo creer! ¡No, no! ¡Alto ahí, frisbee! ¡Alto ahí! ¡Frisbee! Madre mía ¡Eh, qué pedo! ¡Eh, empatado, perro! ¡Pegaste! Esto se pone interesante ¡Ah! Te dije que te tenía que matar Que me la dije ¡Eh, y casi te atorado! ¡Ay, el jefe! ¡Ah, me he quedado atorado, mamá! ¡Rostizado, perro! ¡Ah, me he quedado atorado! ¡Ah, me he quedado atorado! ¡Ah, me he quedado atorado! ¿Cómo que no se la... No, sí ¡Ah, me he quedado atorado! ¡Ah! 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 ¡Ah, me he quedado atorado! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 No lo puedo creer Te dije ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Uff! ¡No, lo puedo creer ¡Y también te quemas solo! ¿Te apago? ¡Jajaja! Ya no Jajaja ¿Qué haces, pendejo? Da la niña me acordé ¿Qué pasa con ese? ¡Uff! Aquí me quedan ¡ рав! ¡No! Vaya ese de aquí, señor A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Uy! ¿Tú no lo lograste? ¡No! ¡Excelente! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Abre los regalos, abre los regalos! ¡No! ¡Ah, pendejo! ¡No! ¡Esperma es peligrosa! ¡Esperma es peligrosa! ¡Ay, sí! ¿Dónde, verga, se metiste? No lo sé En toda la cara Maldito mamón ¡Ay, perro! ¿Por qué solté la caja? El perro No jugada táctica No te es vista No hice tres, no lo puedo creer Maldito mamón No estamos ¡Ay, no! No puedo creer ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! Ok, no, estamos a la misma computadora ¿Cómo voy a hacer trampa? Toma, es tuyo ¡Ay! Esa sí era tuya ¡Maldita sea! ¡Kirbitástico! ¡Ah, sí! ¡Frisbee! ¡Frisbee! Ah, ya Bueno Eso fue fácil Corre, corre Uno, dos ¡Ah, perro! ¡Ah, sí! Ya vas a ayudar ¿Eh? Desapareció mi cuerpo, viste Magia No, no, no Te niego ¡Ay! ¡Echale! ¡Ah! ¡Y mueran! Te salvaste no sé cómo Yo tampoco sé cómo me salvé ¡Ay, perro! ¡Ah! O sea que sí Hadouken No, un creyente De un testículo De juego ¡Ay, ay, ay! ¡Creen, Goku! ¡Creen, Goku, men! ¡Ah! ¡Sí! No, me equivoqué De botón No pude saltar El Hadouken ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Maldito! Tenías que saltar Esa granada ¡Uf! ¡Y, perro! Dice, no, no Tú me ganaste Eso es trampa No, por ejemplo Mi perro por 21 Por 2 Mamón Gilipollas Madre mía Bueno, chicos, pues Este video va a ser corto Obviamente Fue corto ¡Adiós, que placer! Toma mi trofeo En toda casa Este Está en mi jode Yo no lo quiero Yo tampoco Este Mamón Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y compartan Y pónganlo en los comentarios ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieren que subamos? Ven, mijón ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Oh! Dios, qué placer Bueno, pues hasta la próxima ¡Chao! No